En la vida de Jenny Hola Jenny, ¿cómo suena tu día? De entrada, temprano al Jenny 1, 2, 3 De ahí, coge para la oficina 4 presentaciones Luego, a la hora del lunch No se me olvide la manta goya clásica Y por la noche Salir con las amigas ¡Wow! La tengo que probar Nada como una rica y deliciosa manta goya clásica Esa con azúcar de caña para sacarle lo mejor a cada día Si es goya, tiene que ser bueno Si somos... ¡Sábado 12 de agosto! ¡Sábado 12 de agosto! ¡Aquí no se trata y en medio para! ¡Reciben un concierto fuerte serio! ¡Arriba del marén de Miriam Cruz! ¡Viva el cruz! ¡Viva el cruz!